Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar. Sí, hace en realidad. Buenos días, Bea, qué tal te va. Buenos días, qué va bien. Por fin es sábado, eh. Sí, señor. Tengo hoy un día, viene bueno, soleado, imaginado, sentado en una mesa, con unas necoritas, unas navajas en la plancha, unas almejas en la marinera y como plato fuerte, una castañeta roja, una palometa roja al horno. Que ahí lo podemos cambiar un montón, porque también tenemos unos calamares grandísimos que se puedan hacer en anillas, que los pescó un gran marinerazo como es Borja, eh. Sí, señor. Y a tope de pavos. Te quería contar, ayer estuve de gamberro, eh. Ay, sabe Dios que quise. La lieparra. Es que estoy harto de un vecino del pantalán donde tenemos el barco, eh. Que siempre me echa la culpa de que el Pipo, nuestro perrito, hace las cacas allí. Y no es el Pipo, no es el Pipo. Pues descubrí al dueño del perro que sí que hace las cacas. Sí, bueno, a ver, a ver. Y cogí la caca y se la puse delante del barco de él. Y le puse, tu perro, tu mierda. Si tienes algún problema conmigo, estoy en la plaza 273. Pero esa no es la plaza. No, es la del que me está tocando la nariz. Estoy ya con que el Pipo es el Pipo. Excel. A lo mejor surge una amistad de ahí. Vamos a ver lo que hay, porque es que esto... Estoy en la pescadería. A lo loco. Bueno, a ver, eh. Ya veis que os he hecho una propuesta, pero pueden surgir más, eh. Así que, para muestra un botón, tenemos buey, nécoras. Por aquí hay bogavantitos. Aquí abajo tenemos anguila viva, anguilita viva. ¿Qué más? Vea, calamar de la vaquita, pulpo de la ría. ¡Qué pulpazo! ¿Qué tamaño son hoy? Un y medio o dos. Bien, bien. Rapante de ración, gallo. Chiquitín, lubinas de ración. Por aquí tenemos dorada, palometa roja, rubio. Dos pedazos calamares de borja, eh. Mirad que cosa buena. Percebacos, salmón, se vende entero al corte. Un calamar que vino en el medio, enorme. ¿Cuánto pesca? Kilo 150, kilo 200. Cuidado, eh. Pescadilla fina, merduza del pincho de vurela. Rape negro, xurelo, chicharro, caballa. Unas muy buenas showas de la ría, que ya van a ser las últimas. Cualquier día desaparecen, eh. Y aquí en el modo molusquito-moluspón, una almeja babosa. Es la mejor almeja del mundo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ahí está. Navaja, almeja roja. Bueno, la verdad es que lo dije yo, pero lo digo yo porque lo dice ella. Porque también lo dice ella y cuando lo digo yo, que lo digo yo. Pero normalmente lo dice ella. Y ahí que tenemos allá arriba como estándar de edad. Y dijiste la de raya pelada. No me suena, ¿no? Es que no lo has dicho. Es novedad. Y ya empezamos con la temporada de la raya. Meses con R, raya. De raya de la ría. La acaba de pelar, mera, ¿eh? La acaba de pelarla, sí. Como la pelas, ¿eh? Como la pelas. ¿Y hemos hablado del percebe? Yo creo que sí. Percebito de bayona. Y solo me queda una cosa más que decirte, vea. Que esta gente se va. Oh, oh, oh.